Hola, soy Susana Rinaldi. Unísono es la música que va a tu casa. Y la presentadora son oíos Susana Rinaldi. De hacer con la ilusión que no me va a servir. Un lindo paquetito con una cinta azul. Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños. Es hora de inventar coraje. Para iniciar el largo viaje. Por un gris paisaje sin amor. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón. Y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Los comienzos con la música. ¿Qué te podría decir? Tenía yo casi cinco años. Y tenía la suerte infinita de habitar con mi familia una casa donde había dos grandes pianos. Uno, un piano vulgar y silvestre. Y el otro, un piano estupendo, extraordinario. Bajo esa música que emanaba de esos espejos de la vida a través de ese lugar, es decir, yo me permito recordar que cómo no apreciar con la vida que va y viene y viene y va, cómo no apreciar de corazón la presencia de la música en nuestra familia que fue siempre el gran amor que nos tocó de cerca. Sea a nuestros padres, como en mi caso. Sea a mi hermana querida, como en mi caso. Sea a mis tíos, como en mi caso. En fin, siento que existe, no en vano, la necesidad de hablar de esa posibilidad que la vida desde tan chiquita nos ofreció. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfumo de naranjo en tu flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es en aquel que me detiene en el párrafo. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobarrar, como un pájaro sin luz. Pero Dios te puso en mi camino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. ¡Gracias! 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 Y comenzamos con los primeros grupos de hoy. A ver. Arrancamos por la ciudad de Buenos Aires. No está mal. Escuchando a Mariano Godoy. Y luego nos vamos al sur del gran Buenos Aires, donde nos encontramos con Karen Martínez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Godoy. Hoy van a escuchar una canción mía que se llama ¿Cuándo nos reencontremos? Y van a escuchar una versión que es con Bandoneón y vos. Quiero aprovechar para contarles que esta misma canción se grabó hace muy poquito, con muchos más instrumentos. Y entre ellos este instrumento, que es un instrumento nuevo que inventé. Así que si les gusta el tema, los invito a buscar esta nueva versión también en cualquiera de las plataformas de música. Y aprovecho para agradecer a Linamu y a la televisión pública por este espacio. Música Algo se nos perdió, corriendo y perso, Jesús vendió los sueños. Música El cielo siempre fue un diamante en la espera de los que entendieron el tiempo. Música 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 Alguien dijo una vez que me fui de mi barrio, pero cuando, cuando, si siempre estoy llegando. Y si alguna vez me olvidé de las estrellas de la casa de la esquina de mi vieja, titilando como manos amigas me dijeron, quédate aquí. Música Autopistas verticales, virgen de los altamares, carnaval en las pupilas, labios en multicolores, tierra, santo, cuervo, hombre, hierbas, sal, madera. Alíñense que abrirá el cielo cuando nos reencontremos. Música Música Muchas gracias. Música Buenas, soy Karen Martínez, soy de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de José Cepaz. Y junto al maestro Omar Peralta, le regalamos esta bellísima zamba de don Andrés Chacerreta y Atahualpa Sopanqui. Espero que la disfruten, que les guste, que la compartan. Y sigámonos conectándonos desde este programa unísonos para todo el país y para todo el mundo, que es impulsado por el INAMU. Muchas gracias. Música Criollita santiagueña Por ti cantan los changos, sus vidalitas, santiagueña. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañaras. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañales, en las mañanas santiagueñas. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañales, en las mañanas. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chacos, negras pestañas, la sala de los agresores. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad, Guar misita del campo Para tus tardes te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos santiago en el mar Cuando vas a traer agua De la represa Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Endulzas con tu canto Toda la siesta santiagueña Criollita santiagueña Morena linda Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueña Otros han de alabar A las donosas de la ciudad Guar misita del campo Para tus tardes te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos santiagueña Toda la siesta santiagueña Y ahora, desde otra provincia La provincia de Santa Fe Disfrutamos de una orquesta formada En la Escuela de Música De la Universidad de Rosario La orquesta de Carlos Quilici ¿Vamos a escucharlo? Yo creo que vale la pena Seguime Soy Carlos Quilici Banduñonista, director y arreglador De la orquesta que lleva mi nombre Siguiendo los pasos del maestro Domingo Federico Quien en la Escuela de Música De la Universidad Nacional de Rosario En los 90 creó una cátedra de banduñón Y una orquesta De las cuales formé parte Con chicos y chicas de esta misma escuela En 2010 creamos esta agrupación independiente Hoy continuamos Interpretando tangos de distintas épocas Y principalmente composiciones propias Como esta dedicada a mi padre Gerardo Que lleva más de 50 años Difundiendo nuestro tango Agradecemos a Ninamu por tenernos en cuenta Tres Tres Y es tu palabra que aclara Y es tu palabra que aclara Es un tambor szereti El folkutos dentino Y es este y el hechizo extraño De una radio Y que al doy ven De un fuelle abrió camino Ansias de volver A sentir la piel, con el barro nuestro y la poesía Grasa y vino fiel, patio viejo en pie Sé que aquella magia no se fue Hay una ochava y un tiempo En que el misterio perfuma Donde trenzamos los sueños Honrando fuegos y honduras Si al fin la vida es el fuego Entre ilusión y locura Tu berretín de ser bueno nos dio Cordura en la sin razón Algo presentido nos llamaba del ayer Como un secreto destino Y el hechizo extraño de una radio Que al baile de un fuelle abría camino Ansias de volver a sentir la piel Con el barro nuestro y la poesía Grasa y vino fiel, patio viejo en pie Sé que aquella magia no se fue A donde quiera que voy A donde quiera que esté Un gran orgullo de esto Muy emocionante Nunca pensé que íbamos a estar en la figurita Siempre estábamos en otras fotos raras Pero que va a dar lo que hace el INAMU Y esto es un halago más Porque esto ayuda a la memoria A que los argentinos estén unidos Y no como siempre Boludeando, dividido en cualquier taradez Y además es un halago Para cada quien Que tenga su cuadrito, la foto, lo que sea Gracias a Diego A toda la gente del INAMU Y hay que apoyar a esta institución Gracias Nico Con Diego Es como que nos conocemos Desde el comienzo del INAMU Y además de haber estado En varios programas Tuve la gran suerte Que eligieron la versión De pensar en nada Para que Para Como el tema del leitmotiv Digamos Que es una versión que grabamos Con Gustavo Santolalla Fabuloso que haya pasado Estos años Que estemos juntos Y que empujemos nuestra música No encontré a nadie Sino a favor nuestro Yo cuando era chico Y tuve en mis manos Una figurita Tuve en mis manos un libro Me disparó cosas Me disparó la música Me disparó la poesía Pensé en que podía ser Cuando fuera grande Y esto que está proponiendo El INAMU Tiene que ver con eso Con la posibilidad De que un niño Tenga este álbum Estas figuritas Estos músicos entrañables Que le han dado A la cultura popular argentina Todo su talento Y quizá el sueño también En ser como alguno de nosotros Lo logre Y a su vez también Prodigue Desde esa siembra La germinación Que este país merece La otra vez hablamos Que nos constituye A las personas Travestis trans Para pensarnos También como país ¿No? Y a partir de Ese ejercicio gigante Que es pensarnos Y que no Nos piensen Y yo soy Obviamente Loana Berkín Nadia Chasú Soy Diana Zacayán Soy la ley De identidad de género Pero también soy Un montón de música Que hoy me honra Estar acá Compartir No sabía que Juro que era figurita Junto con ustedes El arte es Esa fuerza Que nos lleva A poder inspirar A imaginar mundos posibles Otros mundos posibles Y a realizarlos en este Y eso es lo que estamos Compartiendo acá Son muchos años Y décadas De inventar mundos A partir de como Nos fuimos Inspirando Entre todos nosotros ¿No? Yo siempre Te encontraré Tú eres mi ser superior Por alcanzarte Yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío De horas Frío de hoy A donde quiera que voy A donde quiera que voy A donde quiera que voy Y ahora Hacemos una pausa Y en momento no más Nos reencontraremos Con más unísono El programa federal Del INAMU Y la televisión pública Ya vuelvo Del manicomio Se aplauden Viva Viva Los locos Que inventaron El amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan Un balcecito Bailador Nos sale A saludar A la gente linda Y loco Pero tuyo Pero tuyo Que se yo Provoco campanarios Con mi risa Y al fin Te miro Y canto A media voz Quéreme así Piantao 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 Trepate a esta ternura De locos Que hay en mí Ponete esta peluca De alondres Y volá Volá conmigo ya Vení Volá Vení Viva Quéreme así Piantao 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 Abrime a los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total De tu reír Vení Volá Vení Viva 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 Loca ella Y loco Viva 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 Lo 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 La voz está gestando, lo siento al espiral, es como una voz nueva, que en mí comienza a hablar, de pronto en el planeta, va quedando un lugar, donde los hombres podrán, seguir creciendo en paz, con su selva y su papa, y su cordilla. Soy Charly Suárez de Amuise Santiago del Estero y estoy aquí para agradecer y recordar lo importante que son los beneficios dados por la convocatoria de fomento del INAMU, junto con el Ministro de Cultura, para que todos los músicos independientes puedan plasmar sus proyectos. Con este carácter federal que únicamente el INAMU ha podido lograr y que realmente nos permite a todos participar en cada rincón de nuestro país. El Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura de la Nación abren la convocatoria de fomento a la música 2022. Se ponen a disposición 1.135 subsidios que se distribuirán en forma federal en todas las regiones del país. Estas herramientas le permitirán a grupos y solistas realizar conciertos y giras, producciones fonográficas y audiovisuales, junto a una línea exclusiva para agrupaciones corales. Participan personas inscriptas en el registro único de INAMU antes del 31 de agosto. Toda la información en www.inamu.musica.al Hola, mi nombre es Miki Garrión, soy del departamento POMAN de la provincia de Catamarca y gracias al beneficio del INAMU pudimos recoyer el territorio con nuestra música. Soy Emanuel Tejerina, soy cantante y compositor, vivo en la ciudad de Viedma, Río Negro y gracias al beneficio de INAMU pude grabar y producir mi primer trabajo discográfico. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Y ahora sí, seguimos en este programa unísono que lleva la música de todo el país a tu casa. Ahora nos vamos para la provincia de Córdoba, donde desde Villa María escucharemos a Teto Ariel Machi. Escuchemos, escuchemos. Y a lo mejor, escuchando, escuchando, se aprende. Muy buenas a todos, mi nombre es Teto Ariel Machi y soy de Villa María, Córdoba y quería invitarlos a escuchar mi canción Desafío. Espero que les guste, esta es una versión desde casa y si es así, este sea un puntapié para que empecemos a compartir mi música entre todos. Desde ya agradecerle a INAMU y a la TV Pública por este espacio tan importante para los músicos que es el programa Unísono. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Será que cuando hablas de amores solo buscas renares de vacío? Y volás con mil pájaros captores ¿Será que solo ves en tu alma Aquello que siempre pensas y entesas Las cuerdas que sostienen lo que amas? ¿O será que cuando yo te hablo se dispersa con el río Y me quedo solo con el desafío de pensarte aquí conmigo Y me quedo solo con el desafío ¿Será que en tu tristeza funda La culpa de saber que aún te quedas Preso a tu mirada más profunda ¿Será que el miedo conveniente Que no te da el impulso que querías Te va dejando solo nuevamente? ¿O será que cuando yo te hablo se dispersa con el río Y me quedo solo con el desafío de pensarte aquí conmigo Y me quedo solo con el desafío ¿O será que cuando yo te hablo se dispersa con el río Y me quedo solo con el desafío Con el desafío de pensarte aquí conmigo Y me quedo solo con el desafío Y llegamos a la última parte de este programa de música federal Y eso me obliga a hacer una especie de pequeña reflexión De la vida de uno en relación a la música La situación del planeta Y todo lo que quiera decir Pero no yo solamente Sino usted después de leer, de ver Que uno no ha escandalizado para nada Ha mostrado la música desde el lugar que sea Y a mí se me ocurre decir Desde San Juan Capital Disfrutamos de esta bella canción De Astor Piazola En la voz de María Belén Ramet ¿La escuchamos? Hola querida gente de Unísono Soy Belén Ramet Soy cantante de la provincia de San Juan Y quiero presentarles un tema que grabamos Con la pianista Luz Ramírez Una gran pianista sanjuanina Grabamos el tema Oblivión de Astor Piazola El arreglo que van a escuchar Fue escrito por el maestro Alberto Velasco Aquí de nuestra orquesta sinfónica Y estoy en el Auditorio Juan Victoria Un emblema de nuestra música y de nuestra cultura Desde aquí les dejo mi cariño de siempre Un saludo inmenso para todo el país Y bueno Y que viva la música Y que viva la cultura Y que viva el tango y Astor Piazola ¡Ajú! 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 Oh, 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 oh 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 Dying down Dying down Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén. ¡Oh! 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 Y como final, En todas nuestras ediciones Siempre, siempre queda una sorpresa para el final ¿El final de qué? diría yo El final de lo que nunca termina Porque ¿quién habla de la música pensando que va a terminar cinco minutos después? La música sigue y seguirá en la vida nuestra Cuídense mucho y los esperaremos como siempre en el próximo capítulo del Unísono El programa donde la música, la música toda va a tu casa sin pedirte permiso Hasta siempre Mi nombre es Enrique Nicolás Director de la Orquesta Escuela Provincial de Tango Perteneciente al Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén Nuestro proyecto tiene como finalidad formar nuevos músicos Y además a través de conciertos didácticos Llevar el tango a todas las escuelas y colegios de nuestra provincia Para recordar el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla Hemos elegido este tango que él compusiera en la década del 50 Su nombre es Lo que vendrá y este arreglo me pertenece Aprovecho para agradecer al Instituto Nacional de la Música Y a su programa Unísono por invitarnos a participar de este justo homenaje A quien transformara el tango para siempre Y también quiero agradecer a la televisión pública Por brindarnos este espacio y permitir que todos los músicos del país Mostremos nuestros proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!